Llegó el día que soñaste, el día que no te dejaba dormir. Mira, vinieron todos amigos, todos familiares, así que disfruta el día de hoy. Bueno, a continuación también me gustaría que le damos un fuerte aplauso a dos personas. A dos personas que le han dado una excelente educación a estos tres hermosos tineyers. A dos personas que te aman. A dos personas que se encargaron de que todos ustedes estuvieran bien atendidos. Y me refiero a tus padres. A la señora Ana y Néstor Vázquez. Los aplausos para ellos, por favor. Bueno, aquí tenemos esta bonita familia. Ellos tienen algo que decirle a todos ustedes. Así que primero vamos a iniciar con las mujeres, con la señora Ana. Los aplausos para la señora Ana, por favor. Buenas noches y bienvenidos. Estoy un poco nerviosa. Espero que pueda decir unas palabras para ustedes. Primeramente, queremos hacer una oración. Estoy invitando a mis hermanas, por favor, para que me acompañen. Para iniciar con una oración. A mis hermanas, por favor. 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 darnos el privilegio de tener nuestros tres hijos. Te pedimos te pedimos con mucho amor que ellos estén siempre contentos y que nos den el amor y la sabiduría para poder dirigirlos en el camino correcto. Todo esto te lo pedimos Señor, en el nombre de tu hijo Cristo Jesús, para que sean ahora en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a gastar la palabra a mi esposo. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar esto sin antes agradecer a Dios por el regalo de nuestros tres hijos. Quiero agradecer a todos los padrinos por su ayuda. A la corte de honor por su puntualidad bien puntuales los niños a sus padres que nos hicieron el favor de ayudarnos. Quiero agradecer también a todos los padrinos que nos ayudaron. Están realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. y a todos ustedes de que están haciendo en este momento el honor de acompañarnos. Quiero darle muchas gracias. Arriba Sequi, eso. También quiero decirle a mis niños que Dios los bendiga, que los ilumine, que les dé mucha sabiduría en este camino difícil que es la vida porque realmente encontramos ahorita una situación muy difícil con los jóvenes que les dé mucha sabiduría y muchas muchas bendiciones. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes y también quería agradecer a Miguelito muy profesional. Otra vez muchas gracias y vamos a divertirnos. Bueno, a continuación también me gustaría que le demos un fuerte aplauso a la reina de esta noche a Karen porque Karen también tiene algo que decir a todos algo a todos ustedes. Así que los aplausos para Karen por favor. Quiero agradecer a todos por acompañarnos aquí a los hermanos esta fiesta y quiero agradecer a Dios por los 15 años de vida y a todos y a mi coño de honor que tomaron el tiempo para las prácticas para venir y pues bailar a mí les agradezco mucho también demasiado a los padrinos porque ellos los ayudaron mucho y no sé que si esto no sería posible sin ellos y muchas gracias.